Dos agentes del OIJ estaban parqueados frente al supermercado más y más en los cercas de desamparados, cuando seis hombres armados les intentaron realizar un bajonazo. Tras pedir apoyo se logró detener a los sospechosos, que para sorpresa portaban 11 mil dólares en efectivo. Entre los seis detenidos se encuentran un ex policía procesado por secuestro extorsivo y un hombre de apellidos Mora Solórzano, alias El Indio, con 26 pasadas por robo agravado, venta de droga y tentativa de homicidio. Son dos personas que han estado involucrados o han sido investigados aquí en la policía por diferentes asuntos. En este momento no tienen nada pendiente y son igual de un delincuente que ha pasado aquí por la policía, pero no tienen asuntos pendientes y ahora van a ser presentados a los tribunales, pero por estas causas. Se cree que los sospechosos se equivocaron al abordar a los agentes de la OIJ, pensando que estos eran una banda rival. Nosotros suponemos que lo que hubo fue una equivocación de los delincuentes al creer que el vehículo nuestro pertenecía muy posiblemente a una banda criminal diferente a esa o alguna situación de estas, porque el carro que fue increpado, la gente que fue increpada, era gente que estaba estacionada en un trabajo totalmente diferente. Además de la aprehensión del ex policía de apellido Vadilla y El Indio, también se detuvo a cuatro hombres más de apellido Sánchez, Jiménez, Medina y Villalobos, todos sin antecedentes. Ahora este grupo será investigado por legitimación de capitales y tentativa de asalto a vehículos. Gracias. 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 Gracias.